La decisión de seleccionarlos y que ustedes llegaran como han llegado hasta la parte final del proceso. Así que primero pues estoy muy satisfecho, muy contento con este grupo de personas, muy orgulloso como colombiano a pesar de trabajar para una compañía portuguesa y mucho más y eso lo reitero, orgulloso por la forma como hemos llevado el proceso. Efectivamente Prebuild fue la pionera, la primera a aparecer con este concepto de intercambio de becas y ahí tengo que agradecer muchísimo a Prebuild que es una empresa portuguesa ya bastante radicada acá en Colombia y es una manera también teniendo en cuenta que en el pasado hay tanto desconocimiento común mútuo entre Portugal y Colombia que un grupo de muchachos y muchachas como este muy bien elegido porque es una gente fantástica de un gran nivel pueda ir por la primera vez no solamente a hacer sus estudios pero también disfrutar y mejor conocer mi país, Portugal. O sea, estos intercambios hacen parte de un conjunto de iniciativas que para nosotros también es prioridad de política exterior. hacer a conocer mejor nuestro país a través de intercambios, en este caso de becas. Es un orgullo muy grande para un embajador de Portugal ver el trabajo, la actividad y el dinamismo que Prebuild está teniendo en varias vertientes en Colombia y entonces estoy muy contento, claro. Prebuild envió una convocatoria a varias universidades en Colombia y la Universidad de Los Andes que fue donde yo me gradué el pregrado envió la convocatoria a los estudiantes de la Facultad de Administración y yo soy estudiante de la Facultad entonces ahí comencé a seguir los pasos que nos indicaron para obtener la beca finalmente. El estudio y mi vivienda aquí lo está pagando Prebuild, pues firmamos un acuerdo para que después de estudiar yo me devuelva a Colombia a trabajar con ellos. Me ha parecido hasta ahora una empresa pues muy seria, muy interesante. Hay muchos campos de acción dentro de la empresa por las diferentes áreas de negocio que tienen entonces estoy muy emocionado de pertenecer a esta gran organización internacional. Música se han ganado por méritos propios y por la ayuda de una gran empresa como Previv, venir a una universidad de élite, la Universidad Católica de Lisboa. Bienvenidos a Portugal, bienvenidos a este pedazo de Colombia. Ese matrimonio de Previv en Colombia, con esa gran inversión que va a generar empleo en Colombia, es realmente una cosa maravillosa para el país. Pero, además de esa dimensión económica, ese detalle cultural, humanístico, intelectual, de traer a estos muchachos a estudiar aquí, es una cosa que Colombia le agradece con mucho cariño y con mucha gratitud. Gracias, gracias. Margarida. La universidad es una de las pocas universidades nacionales que existen en Portugal. Creo que es la única, de hecho, porque tiene campos acá, en Loporto, en Braga y en Viseo, en cuatro localizaciones. Acá están en la parte central de Lisboa, esta es la rectoría en el otro lado. Este es el piso uno y hay algunas clases de pregrado que funcionan en este piso. La universidad es una de las pocas universidades nacionales que se encuentran en la universidad. La universidad es una de las pocas universidades. La universidad es un crecimiento intelectual, pero espero que también sea un crecimiento en valor. Y es de gran satisfacción y entusiasmo por estar aquí, en esta pequeña ceremonia de iniciatura de este protocolo entre la nuestra escuela y la pre-built. Mis expectativas de la estadía aquí en Portugal es principalmente pasar un buen tiempo mientras aprendo muchas cosas y me supero académica y personalmente. En general, las expectativas que tengo son vivir en un país diferente, muy diferente al mío, en Europa, en Portugal. Y, digamos, unas expectativas personales, además de conocer la cultura y el idioma. A nivel académico es profundizar en las áreas de estudio que más me gustan, definir cuál es esa área hacia la que quiero trabajar más en mi carrera. Tengo conocimientos en una excelente universidad como es la Universidad Católica en el área de negocios. Primero, pues, acabar con buenas calificaciones la maestría. Tener la oportunidad de conocer mi carrera y la administración desde una perspectiva diferente. Aprender portugués, estar en una universidad que está muy bien rankeada. De mejorar como persona cuando encuentras otras culturas, otros idiomas, otras reglas. Y, entonces, es una expectativa bastante grande. Gracias. Gracias.